Violentos incidentes durante una manifestación de bancarios en Tucumán. Los enfrentamientos se produjeron cuando la policía les impidió ingresar al edificio de la Caja Popular de Ahorros. Hubo 5 detenidos y 18 heridos con lesiones de balas de goma. Somos dirigentes gremiales de la Caja Popular. ¿Cómo nos vienen a Corea así? Estamos en el medio de la plaza, no hacemos nada. ¡Vamos!